Ya, para ocupar bien los desechos domiciliarios, especialmente los vegetales, usted puede hacer un muy buen abono, ya, y en un espacio muy reducido. Consiste esta técnica en primeramente realizar un hoyo de la tierra, ya, no muy profundo, solamente ocupando la capa vegetal como estoy haciendo yo, ¿sí? Usando un elemento como es una pala recta, ya, esta es la profundidad más o menos de la capa vegetal que uno siempre ocupa, digamos, en un terreno que posteriormente va a cultivar. Tenemos aquí en este caso residuos de sandía y de choclo, los dejamos caer entonces en el hoyo que los tenemos hechos, ya, y procedemos a triturarlos o a picarlos. ¿Para qué esto? Esto ayuda a que los microorganismos que están en la tierra aceleren el proceso de biodegradación. Se pica bien, ojalá lo más finito posible, varias veces, ya, esto todo se va mezclando con la tierra, que como ustedes la pueden ver, es una tierra muy fértil, oscura, negra, de un muy buen humus, dado que aquí, en este terreno, se prioriza y se hace todo en forma muy ecológica. En este terreno no se regan insecticidas, herbicidas, solamente todo se trabaja de forma natural. Hecho eso, usted, dejamos por acá, el recipiente que tenía los residuos, procede a tapar lo que se, el hoyo que se hizo, y nuevamente compacta con la pala, ya, y esto alrededor de más o menos tres meses ya va a estar asimilado al terreno y en la próxima temporada de siembra, usted encontrará que su terreno está en muy buenas condiciones para una muy buena producción. Y no se olvide siempre que todo esto ayuda a cuidar nuestro planeta.